buenas y bienvenidos a una nueva noticia de sony chanelánigos como si de una gran vamos a decir famosa se tratase y por supuesto que no lo es menos tenemos que decir que se ha publicado un artículo sobre rocío flores que va a salir en el periódico que va a salir en este caso ya está publicado en la razón donde le han hecho un artículo especial esta semana va a publicarse mañana domingo marina snarl que como sabemos es periodista para la razón va a publicar un artículo donde se va a llamar adiós hija de rocío carrasco hola rocío flores tus miedos y tus triunfos a los 25 años y es que tenemos que decir que le han publicado un artículo donde hablan de la joven donde habla lo que ha tenido que pasar durante estos 25 años ya que como el artículo dice rocío ha empezado desde muy jovencita a ser un personaje público no solamente era cuando cumplió la mayoría de edad o cuando lo hemos visto en estos problemas sino que ya de muy pequeñita como sabemos ha sido pues por sus padres que eran famosos que se dedicaban ambos a estar siempre pues cuando no con la presa del corazón pues vendiendo exclusivas pues vendiendo estos papeles pues siempre pues de una forma o de otra pues la imagen de rocío pues siempre se ha visto visible porque las cámaras siempre estaban con su abuela estaban detrás de su abuela sabemos cuando venimos por ejemplo hoy podíamos ver unas imágenes cuando salían cuando venían con gloria que nos han dado nos han hecho reír porque venía gloria gloria que entonces acaba de llegar gloria camila chiquitita y veía la prensa y se ponía a saludarla y decía rocío no lo salude que son malos le daba la mano a la poníamos a decir a la tía pero sería como su hermana para ella y era muy chiquitita podíamos decir que tenía a lo mejor yo que sé cinco o seis añitos era muy chiquitita y no ha llamado la atención y es que rocío ha tenido que luchar y que batallar siempre con la prensa y en este año como ella misma lo dijo ha sido muy especial ha sido muy especial después de que saltara ese huracán de rocío carrasco porque eso fue un huracán mediático con el sadoku serie donde pudimos ver como su madre como rocío carrasco relataba y desgranaba poco a poco toda su vida personal o vamos a decir toda no parte de su vida personal y parte de su aspecto íntimo centrándose en especial en uno de ellos bueno todos fueron especiales pero los que más llamaron la atención pues fue el que se centró un poco en ese día en ese verano fatídico del 2012 donde hubo una discusión entre madre e hija y todo el mundo ya sabe cómo ha acabado y nosotros ahora no vamos a repetir porque además lo que pasa después pasó entre ellas y ellas son las que verdaderamente lo saben esa exposición esa información de sentencias de documentos de informes psicológicos de informes médicos de todo lo que pasó pues os podéis imaginar cómo nos llegó a influir a nosotros cómo le ha podido llegar a influir a rocío eso cómo se ha podido acostar por la noche pensando que toda españa o parte de toda españa que seguía al menos el documental o esas docu serie o esos episodios como queráis llamarlo pues llegaban a saber toda esa información personal no de ella el dolor que le supuso para poder ponerse enfrente de una cámara y decir por favor para ya todo el mundo recuerda en la televisión cuando la vimos diciendo por favor para ya ya no podemos más nos sigue nos persigue la prensa todos los días en casa todos los días igual estamos que no podemos más yo y mi hermano te pedimos que pares ya cuando verdaderamente pudimos palpar el dolor que estaban sintiendo esos hijos cuando pudimos palpar verdaderamente la situación que estaban viviendo en ese momento tenemos que decir que pensamos que se creó un antes y un después porque en ese momento se creó pues las corrientes que se han creado por un lado tenemos esa marea azul por otro esa marea rosa o como se quiera llamar donde verdaderamente ya la gente se sentía formaba parte de su de su día a día el saber qué va a pasar mañana que van a decir mañana que va a hablar rocío que le va a contestar la madre que le va a decir no sé en fin rocío como bien dice en este artículo ha dejado de ser la hija de no solamente la hija de rocío carrasco nosotros también compartimos que la hija de antonio davis flores para ser en este caso rocío flores rocío flores vemos que por mucho que digan que está manipulada que por mucho que digan que la niña hace lo que le dicen que la niña es no nosotros vemos que rocío es una niña que una idea muy clara que cuando habla habla de una forma muy clara